Los notables, los notables En el puesto número 4, que nos pase la receta Bueno, acá le digo dos cosas A ver, si este es negro, pero no le ves ínimo No, claro, no le diga nada porque se pasa Me parece que está muy bien Sí, muy bien Pero no tiene p*** Ahora es desagradable A las mujeres les gusta esto Uh, mire, mire No, mire las piernas Es un asco Bueno, Arnold Schwarzenegger es así, loco Sí, claro Pero, ¿cuánto? ¿Cuánto? Más o menos ¿Qué pagabuco, loco? Loquito está emocionado Sí, más o menos ¿Cuánto entrena este hijo de p***? Es que toma pala Pero además, ¿cuánto entrena este negro? Y yo creo que debe entrenar ¿Cuánto día? Cuatro veces por día ¿Qué remerause este negro? ¿Por qué no entrenas la p***, negro? Porque tenés una p*** de chiquita Mira, ahí vamos Ahí vamos la p***, mire En comparación con la de todo La pierna es desagradable, realmente Todo es desagradable, buco Pero hasta la cabeza lo aguanto Pero es desagradable que usted le digo Y una palanja, aguanta usted Y un p*** Y un montoncito De taco Muy bien Le digo que... Garcha más que usted, así como está ¿Este? Sí Miren lo que es la t*** Oh, qué pa' Oh, qué pa' Oh, negrito ¿Qué es lo que te pasa, amor? Jeje, jeje, mire cómo va a ser la t*** ¿Ple da? ¿Para qué? A él negro se lo c*** No, le chupo las bíceps Ah, mire En el puesto número tres Que amague Gata A ver Estamos en la cancha de boca P*** Un rachero para boca P*** Cuatro más Riquelme, la tiene Largo, largo Y... ¡Olé! Torero tenía que ser ¡Gol de hierro! ¡Olé! 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 Pero quiero que vuelva Quiero que vuelva A robar de jugar ¡Pero esto pasó hace como dos años, viejo! ¡Pero miren la gametita! ¡Olé! ¡Pero es que yo una vez se emocionó con el gol del Diego! ¡Hasta ahí lo aguanto! ¡Pero se emociona ahora con la gametea de riquelme! ¡Pero Juan Román! ¡Pero es una gametea de n***, viejo! ¿Se acuerda del caño arcana? ¡Pero ayer también! ¡Pero ayer se la m***, c***o! Bueno, ahora vuelvo En el segundo puesto, a ella sí que no... ...la hagas enojar Bueno, peleas entre mujeres Sabemos que nos gustan mucho las mujeres, ¿eh? ¿Eh? ¡Pero no hay barro! ¡No! ¡Ping! ¡Uh! ¡Comé! ¡En la c***o! ¡Pegale! ¡Comé! ¡Pegale la c***o! ¡Eso! ¡Tocale c***o! ¡Es que se va a volver loca! ¡Pegale la c***o! ¡Pegale la c***o! Mi mamá me hacía eso de chiquito A veces me van a hacer eso la productora Sí, a mí también A varios, ¿eh? ¿Le da o no le da? Sí, pero hago lo que ella quiera Y sí Si quiere hacer perrito ni se queja usted No, no, no Y si se quiere poner una cinturonga tampoco, ¿eh? ¿Una qué? Una cinturonga ¿Qué es eso? Un c***o sencillo con p***o ¿Para qué sirve eso? Y para que la mujer se coja al hombre Porque la mujer no tiene p***o Tiene casa ¿Y pero y Flor de la B? Tiene p***o Y entonces sí las mujeres tienen p***o Pero él le pidió a Papá Noel La p***a esa Se la trajo directamente En el puesto número uno Que el gol de la fecha ¡Y la para! ¡Hay gol! Esperen, esperen, tranquilo ¡Ay, loco! ¡Larru! ¡Mire! ¡El no se la pasa! ¡La para de pecho! ¡Chiquito y gol! ¡No lo puedo creer! ¡Bueno, viejo! ¡Pero si no sabe qué! ¡Pero siquiera está jugando! ¡Como que no! ¡Pelo negro contra los ranados! ¡No! ¡Ey! ¡Es el Sporting! ¡Eso contra... Son portugueses estos! ¡Mi p***o! ¡Suscríbete! ¡Nos no! ¡NosTres! 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 En esta noche